Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo Y por todo el amor que le estoy dando A los vídeos tío Gente, vámonos Tolo harto Que no pare la fiesta, ¿no? Ahí visto a veces cuando vamos a haas Se nos puede complicar un poco, ¿no? Tolo harto el guati, vámonos Se nos puede complicar un poco, ¿no? ¡Ojo! Planetario en el primer piso, ¿eh? Planetario en el primer piso Cuidado, ¿eh? Cuidado que está la cosa muy mala ¡Perfecto! Yo ya con el reloj Alegría A ver si sale llave, tío Vamos a ver si sale llave Bombita, mira, a lo mejor con la bombita sí puede salir Venga, va, juntaros Prefiero esto A ver, espérate Vale, nada Un momentito Vale, espérate Que creo que al final Podemos hacer la jugadita ¿Qué tal tal el verano? Por calorcito, tío ¡Qué grande! Pulido Ahí, se la ha regalado pulido Shout Muchas gracias por el regalazo, tío Muchas gracias por el regalazo, hombre Vale Voy a mirar qué hay aquí Me lo llevo Me lo llevo ¿Sabes? Ya que estamos Qué grande Muchísimas gracias por el apoyo, tío No sé Solo sé que el gono y el gono Lo veo a la mitad Ojalá Poder mandarte captura No, no lo entiendo Nicolás, tío No lo entiendo, tío Tarjetazo, eh Le ha metido tarjetazo Está sufriendo la visa, eh Está sufriendo la visa, ellos Muchas gracias por el apoyo, tío Y al carajo Y nos vamos Ala Pues Nicolás, si quieres verme mejor Métete en el canal de Twitch, tío Vale Mientras te veo jugar a la visa Grande Grande Jugando al Isaac Viendo jugar al Isaac Muy bien Stears, vale Ya eso Si te quieres pasar por Twitch, tío Ahí estaremos, vale Buenas tardes, Santi ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tío ¿Cómo se nota el El knockback, eh? Motorola Todavía existen esos móviles Y yo Vale, me lo llevo Me lo llevo No quiero No quiero cuchillo aquí Mi ítem favorito del planetario Es Mercurio En verdad, tío El que se deja las puertas abiertas Siempre ¿Sabes? Mercurio ayuda mucho Pluto también ayuda Pluto también ayuda Bastante, tío Vale Voy a entrar a la tienda Depende de lo que haya En la tienda, tío Utilizar el reloj o no Y puede que esté aquí La secreta Vale, espérate Mira Me ha venido bien Eh, eh, eh A ver ¿Dónde podría estar? ¿Podría estar aquí? Tiene uno hace cuatro años Y anda como si fuera nuevo Mira Yo he tenido un iPhone Que me aguantó Seis años por ahí El iPhone 7 Y del 7 Fíjate Ya con la batería Que ya lo tenía hecho mierda Y tal Y la actualización Era ya una mierda, tío Y ya me pillé El 14 Por necesidad ¿Sabes? Del 7 al 14 Yo noto El comeback A esta racha potente Ojalá, tío Sí que es verdad Que no está saliendo bien A veces Pero bueno Aquí estamos para Seguir intentándolo Una y otra vez, tío Mi iPhone, tío El Además lo pillé A un buen precio, tío Me salió A 300 400 euros Más De descuento ¿Sabes? Así que ni tan mal ¿No? Vale Por lo menos me ha dado daño Que eso es importante, tío Vale Saludos de España, amigo ¿Qué tal? Bienvenido Vale, fuera Me ha dado a las tierras Pero al menos Me ha subido Un poco el daño ¿No? Me ha subido uno de daño, tío Que eso es importante ya ¿No? Vámonos Cuidado Cuidado, eh Aquí al menos Aquí al menos nos dan Las otras dos jeringas La del boss De ahora Y la del boss Del espejo, tío Hijo puta, eh Nada Vamos a romper este Como odio, eh Ya ves, tío Las moscas amarillas, tío Es asqueroso Igualmente, eh Es asqueroso, tío Hay a veces que Las controlas bien, tío Pero hay otras veces que Es difícil controlarlas, eh Algo se va para ir Contra bestia y grid Son los niños Y me faltan Contra enter lost R, R, tío Sin parar Hasta que en grid A lo mejor Te toque algo Bueno, ¿no? En los primeros pisos, tío Y que te puedas defender ahí, ¿no? Bof Vamos a comprobar Nuestro poder aquí ¿Vale? Y con los mocos, tío Con los mocardos, eh Locura, tú Y encima Tenemos Blood Este Y el Y el orzuelo, ¿sabes? Que nos viene perfecto encima Para tener más daño Ahora sí Tengo que matar a moda Y se me está gastando La tecla R Se ha borrado, ¿no? Se ha borrado la letra, ¿no? Se ha borrado la letra, ¿no? Vale, fuera ¿Qué gráfica tiene? La 2070 Y ahí sigue Aguantando todavía Aguantando todavía El tirón Cuatro años Y, chaval Bueno, no Cuatro años Sí Cuatro, cinco No me acuerdo Cuatro años, tío De 24-7 encendido ¿Vale? Sí que es verdad Que en PC No estoy Jugando a juegos Que requiere tanta gráfica Tanto trabajo Entonces a lo mejor Está aguantando más Por eso, ¿no? Que es de más cansino, eh Ya ves, tío Con mando en play ¿Vale? Le das a L1, R1 ¿Vale? L3, R3 A la vez ¿Vale? Y si Y si Es en PC Tienes que meterte En las opciones Del mando De Steam, ¿vale? Y pones ahí Los botones Que tú quieras Yo, por ejemplo, tengo A ver Aquí, vaya ¿Ves? Como se Dándole al R3, ¿vale? Ahí tengo yo La R En En el mando Puesto Sí, sí La Salsisa Ha sido perfecto, eh Una 1060 Y aguanta como Como una campeona, eh ¿Ha visto que Raro está, tío? Increíble, eh Yo juego con mando en PC Y hago R Con la tecla R Yo lo tengo en el En el R3 Vale, perfecto Dios Ahora sí que Esto ya Mira, mira, mira Increíble, eh Increíble, tú Hace R Con tecla R, ¿no? En la pelea de corazón Para ir por Mother Hay una probabilidad De que no aparezca Esa puerta Que no aparezca Que puerta Hacia Mother Al camino Alternativo Dices Ahí, ahí, chaval Explícarlo Yo es que estoy muy cortito ¿Vale? Como siempre Es más cortito Que un gnomo Agachado Cagando sin gorro Minuto 10 Y estamos por aquí Qué locura Qué locura Minuto 10 Y estamos por aquí Es que ya tenemos Es que ya tenemos Una sinergia Espectacular De estas De que Que limpien las salas Rápidos Limpien las salas Rapidísimo ¿Vale? Más suerte Era un mago El mago El mago del balón Allá Va con el balón En los pies Y ninguno Lo podrá detener Soy el mago Con los pies Ay, mierda Me salió sin querer Tío Justice Me lo Me lo llevo Tío, cuánto Le va a durar El efecto Al A la cosa Esta Tío Consideran un aspecto Del juego Que debería Cambiarse No No Está muy bien Así Está muy bien Así No quiero Que cambien Más nada Por favor Me gusta Estar así Vale Lo he probado Sí Pero No me ha No me ha traído Además Lo pillé En oferta En play Que me salió Por 5 euros Creo Oh Qué bueno Justice Justice Hola Jordi ¿Qué tal? Justice Vaya, no está aquí Pues me voy Vámonos Coche tu mare Coche tu mare Vale ¿Ves? El reloj sirve Para esto Si ves que En una sala En un pacto No sale nada O no sale el ítem Que a ti te gusta Utiliza el reloj Y te vas Al otro pacto Facilito y sencillo Una vez jugaste Rish ¿Quién es Rish? No entiendo ¿Quién es Rish? Rish Es Rish No he jugado con él No nos conocemos ¿Cuál tainte que más odia? Tainte el Lázaro Tainte el Lázaro Yo no consumo Contenido De vez en cuando Me sale algún vídeo Y si los veía Pero en general No consumo Tainte el Lázaro Míralo en mi canal De YouTube Lo vas a ver Que es lo que hace Tienes muchos vídeos En mi canal En mi canal De YouTube Y además Todo en listas Pues Espérate Voy a dejar esto aquí Y vamos a buscar La calavera marcada Yo odio las cacas También Sí Sé quién es Sí Sé quién es Rish No os preocupéis ¿Para qué me dice Rish? Así Entonces puede ser cualquiera ¿No? Falta daño ¿Eh? Mirad chavales Con 7 de daño Y mirad Con la sinergia Que llevamos Lo que se puede reventar ¿Eh? Mirad Ya está Con 7 de daño Tío Buenas Aruson ¿Qué tal? Buenas tardes Buenos días Buenas tardes Por episodio 120 Qué grande Tío Gracias por apoyar Los vídeos Tío Eso se agradece Desde que salió Sí Desde 2014 Llevamos jugando Más de 6.000 horas Puestas aquí Tío Más de 6.000 horas Por todo lo harto No había un Justice Inversus Ah sí Lo había dejado aquí Vale Vámonos gente Eh sí En un futuro Lo vamos a hacer Pero yo ahora Estoy muy picado Conta Interloss Tío Y quiero llegar Más alto todavía Conta Interloss Para dejar Un nivel muy alto Tío Vale Yo estoy muy picado Conta Interloss Tío Y Antes Lo hacíamos con Con Eden Que llegamos a 89 de racha ¿Vale? Con Eden No había visto Una bomba ahí Tío Cuando no pasaba De 30 Tú te puedes Creer Tío Cuando no pasaba De 30 Es una barbaridad Eh Joder No lo veo Tío Estoy hoy Bueno En esta hora Estoy despistadito Estoy despistado Tío Pero como os digo Chavales Con cuanto más Sea la dificultad Mayor será El logro ¿No? ¿Sabe? Mayor será El logro Tío No me gusta Y si me gusta Esto mismo Vale ¡Ay! Neptuno Me quitaría Neptuno Chavales Me quitaría Neptuno ¿Sabes? 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 Vámonos Ahí está Qué pena que no tendríamos cargas, tío ¿Vale? Del dado Pero bueno No pasa nada Está bien Timothy trainer El TMT trainer Joder ¿Cómo pasa eso de que se te abran los dos pastos? Porque llevamos duality, ¿vale? Tú miras en la zona de los ítems En el B2 Mira por ahí abajo Y al lado de la seta Entre la seta y la jeringa amarilla ¿Vale? Es ese Entonces se te abren los dos pastos Pero tiene que entrar en uno Si entras en uno Se te cierra el otro, ¿vale? Pero al llevar el reloj ¿Vale? Si tú ves que no sale un ítem bueno Que a ti te interesa Pues nada Te vas al otro pacto, ¿no? Y ya está ¿Sabes? No llega ese ítem todavía Pues eso Se te abren los dos Los dos pastos No os preocupéis, chavales Aquí hay que arriesgar mucho A mí me gusta arriesgar bastante ¡Joder! Eso lo hemos comprobado Y por ahora no recuerde No recuerdo que me haya salido eso, ¿sabes? No recuerdo que me mueve Joder. Joder, qué sinvergüenza la sala esa, ¿eh? Qué sinvergüenza que me salga esto, tío. Y no pueda generar ítems, tío. Con el Justice sí se puede reiniciar. ¿Vale? Sí se puede hacer. Espérate, antes voy a enfrentarme a Isaac, tío. ¿Vale? Y veremos a ver qué podemos hacer. ¡Fuera! ¿Vamos a entrar aquí? Una pregunta más allá del tiboy. ¿Por qué tengo los emblemas esto del nombre? ¿Qué significa? Sí, tú justo donde tú escribes, ¿vale? Donde tú escribes, seleccionas el emblema que tú llevas y ya lo puedes modificar ahí, ¿vale? ¡Paulo Castillo, que te va la RAM! Muy bien, tío. Pues ya está. Había que intentarlo. Había que intentarlo. Vámonos. Claro, a mí aquí no me sale. Pero tengo que irme al chat del... De la página web, tío. Ya verás, ahora hay máquina de cambio. Seguro, ¿eh? Ahí viene la moto, chavales. ¡Bum! ¡Bum! Bienvenido, tío. Muchísimas gracias, hombre, por pasarte. ¡Uy, eh! Vale, fuera. También quiero un dino. Ah, eso es porque han participado o han estado en un evento de estos de Twitch, ¿sabes? Que sea algo especial. Yo, por ejemplo, tengo mucho... Mucho, mucho emblema de eso. ¿Sabes? Eso es cuando hay un evento especial de Twitch y si tú lo presencias desde tu canal, depende del tiempo que sea, o te dan eso, ¿no? Yo, por ejemplo, viendo la velada, nos han dado un emblema de la velada, chavales. Y otro del Elden Ring también, el casco ese, ¿sabes? Ese. Mira, ¿eh? Dale like, compartir el canal, suscribirse y que estéis...